Yo sé de tu amor Sé de tu bondad Y de la pasión inagotable fantasía Que tú me das Sé que para ti Somos tú y yo Y no ves mis ojos esquivando tu mirada Simulando una sonrisa disfrazado de otro yo Que cuando te acercas Yo me quedo intacto Añorando tus brazos Esa es la verdad Mas no sabes el dolor Que me das a ver Que las luces del amor No te dejan ver Y como te digo Que la tierra no es redonda Que las aves no vuelan Y que ya no brilla el sol Como te lo digo Mi vida ya no es vida Que yo no te merecía Esa es la verdad En tu fantasía No se ve mi realidad Que el amor se pierde Y otro día vuelve Esa es la verdad Esa es la verdad